Gracias. Gracias. Laverana, I have told you to... Hello. Hanji. Meri Awaaj Naye Derehi Bita Apo. Annotation. Annotation off. Good morning, students. My chapter was started. Nokar. So, we were here on the third and fourth page. We were reading three pages. What was it? Gandhi Ji was told about it. What was it? Gandhi Ji was talking about it. Gandhi Ji was talking about it. So, we will talk about it. 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 I will talk about it. I will talk about it. But, I think it was a good person. It was a good person. I will talk about it. 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 in the working neighborhood. Most people do not have work. I did not touch them. It was not good. Never turtle aches…. cuando se despedida se despedida, cuando se despedida se despedida, Gracias por ver el video. y En los dos no sabía que la carne se produce como se se produce. Pero Gandhíji se llamaba a suyam rasoye y el nipun rasoye. En los dos no han creado que la carne se produce. En ese momento, Gandhíjiji de la vida era de 78 años. Luego, Gandhíji de los trabajos no se despediría. Cuando Gandhíji de la gama, cuando llegamos a la noche, y se le di gandhi ji suyem y unco kakara banané que vidi bata nena lego y unki aioe kitnay tí 78 sasal ki tí gandhi ji ko bacho se bhout prém tha a poni bacho ke jenom ke do maha baad unho nene kabhi kisii daai ko bache ki dekbal ke liye nahi rakhah ve maantay te que bache ke vikas ke liye mabaap y ¿Qué es lo que se puede hacer conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se conoció? y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.